La gran protagonista del referéndum convocado para el próximo domingo en Ecuador por el presidente Daniel Novoa es la seguridad. Esto con el fin de reforzar la lucha contra el crimen organizado mediante la participación de las Fuerzas Armadas, el endurecimiento de penas, la eliminación de beneficios penitenciarios y el equipamiento de policías y militares con las armas decomisadas a las bandas criminales. Uno de los aspectos más importantes será el apoyo permanente de la Fuerza Armada a la policía contra el crimen organizado sin necesidad de un estado de excepción como sucede hasta ahora. Además, reformar el Código Penal para elevar las penas a los delitos como el terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y minería ilegal. Otra de las preguntas del referéndum busca tipificar el delito de tenencia o porte de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Por otra parte, los ecuatorianos también decidirán si permiten que el armamento incautado a los delincuentes se destine de manera inmediata para el uso de la policía y los militares, así como simplificar el proceso de expropiación de bienes de origen ilícito. Ecuador terminó el año 2023 como el país más violento de América Latina con una tasa de homicidios de 45 por cada 100.000 habitantes. Y aunque las medidas de Novoa adoptadas desde enero pasado han bajado la tasa de criminalidad, los hechos violentos se mantienen.